Namaste a todos y bienvenidos a Ancla a la Luz. Vamos a arreglar aquí esto un poquito. ¿No vemos bien? Bien. Antes de empezar nuestra meditación, encontré un proverbio muy interesante. Seremos guiados como siempre por Master Stephen Coy, quien traduce Geraldine Perdomo. Dice, Un hombre que cae en un agujero puede volver a salir, pero un hombre que se niega a admitir que está en un agujero no tiene esperanzas. Uy, está como rudo. ¿Ok? Pero el hombre que se niega a admitir que está en un agujero no tiene esperanzas. Y es un proverbio muy interesante, ¿no? Así que tiene que ver con la auto-honestidad. A menudo, en ocasiones, muchas veces, cuando algunas personas no se dan cuenta de los problemas, crean una ilusión falsa. Dicen, yo soy una persona inteligente, no necesito ninguna ayuda, y es donde las cosas comienzan a ir hacia abajo. Y siempre me lo decía mi maestro cuando estaba en clases. Y la última cualidad, o la última cualidad negativa, digamos, la debilidad, mejor, en un discípulo espiritual, es la negatividad o el orgullo como tal. Hay alguien que dice, bueno, yo soy más avanzado, soy un estudiante bastante avanzado. Bueno, asegúrate de que las personas se den cuenta de esto y no estés llenándote de este ego, porque hay que dejar a un lado esta parte, ¿no? Mientras haces tu meditación o hacemos nuestra práctica espiritual, nuestros chakras se hacen más grandes, nuestra aura se limpia, la energía divina puede bajar y puedes producir buenos resultados en tu sanación. Puedes sentir el amor, puedes sentir la emoción, o puedes realmente sentir lo que estás haciendo. Y hay personas que nada más con la presencia te pueden elogiar y tú puedes creer muchas cosas. Pero, ¿qué ocurre en realidad? ¿Bien? Algunos pueden pensar, bueno, soy muy buen sanador, soy la persona muy inteligente, soy una persona muy poderosa. Puede ocurrir, pero comienza tu descenso. No crees todo lo que escuches, ¿no? No, 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 mis chakras pueden ser muy grandes, pero soy un mejor discípulo y practico y hago servicio, no sé, lo que tú quieras. Bien, nuevamente, algunas personas le han preguntado y comparte él toda esta información. y hice uno de los momentos decisivos en tu vida espiritual, ¿cuál fue? Y yo lo podría decir, o bueno, cuando conocí a mi maestro, fue una gran bendición, me enseñó técnicas avanzadas, pero si miro hacia atrás, el momento más importante que, y es el que me llevó a estar hoy aquí. Y el que, igualmente con los defectos de carácter que podamos tener, o las debilidades en el carácter, que, por ejemplo, mi maestro fue muy duro y él me decía, siempre me decía, mira, siempre tienes que ser agradecido, porque sin eso, probablemente, no estarías donde estás. Y, yo también soy, personalmente, agradezco a todas las personas que me enseñaron, porque sin ellas, no estaría aquí haciendo el trabajo. Y creo que, en una oportunidad también, pensé que, yo debía estar a cargo de esta prueba, dice Masterco, porque, no a todos se les da este tipo de pruebas, y es porque sabes que la puedes superar. Escucha el proverbio, dice, un hombre que cae en un agujero, puede salir de nuevo, pero un hombre que se niega a admitir que esté en un agujero, no tiene esperanzas. Así que si caemos alguna vez, porque somos humanos, tenemos que pedir ayuda, siempre. Pero si una persona dice, bien, yo soy el estudiante, más, completo de la escuela, o qué sé yo, entras en el agujero, normalmente. Y comparto esto contigo, porque es muy importante, porque en oportunidades, sucede que cuando estás en el camino espiritual, pensamos todos que somos muy inteligentes, que obtenemos gran cantidad de energía, y que podemos lograr todo. Genial. La pregunta es, ¿lo estás usando para sentirte mejor tú, o para ayudar a otros? Lo bueno es que esto con conciencia, podemos evitar que caigamos en ese agujero, número uno. Número dos, y si ya estamos, o por error, o por situaciones de la vida, caímos en un agujero, pues respira y comienza a salir, porque hay esperanzas. No te sientes a llorar, no te sientes a decir, yo soy el más poderoso, porque hay personas que dicen, ok, yo puedo lograrlo. Bien, sí lo puedes hacer, pero hay oportunidades que quizás no somos los sanadores. La energía sanadora fluye a través de nosotros, y estamos trabajando, ¿por qué? porque el cuerpo la usa como combustible para auto repararse, y así podemos ser autosanados. Algunas personas dicen, ¿cuál es el sanador más poderoso? Antes que te des cuenta, estás abajo. No hay sanadores tan poderosos, simplemente gente que practica, y llega a su práctica espiritual, porque tiene gran claridad, tienes más energía, puedes sentir la energía, puedes sentir la energía, eres intuitivo, y adivina qué sucede. Yo he visto a personas que dicen, bien, he visto, veo que tienes elementales, tienes, se supone que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y energéticamente, y energéticamente, ¿qué ocurre? Que recuerda, es posible que te equivoques, eso pasa, puede ser muy sensible a la energía, y en ese momento, hay gente que comienza a pedir constantemente ayuda al respecto, y digo, yo soy un psíquico muy importante, o que adivina, esa persona, toma lo que tú estás diciendo en ese momento, ¿no? Y ocurre. Así que, si comienzas a discutir con otra persona, ¿qué ocurre? Le dices, tu corona está más pequeña, la energía espiritual no puede bajar con facilidad, lo puedes sentir, es el momento que tú digas, ok, es posible, vamos a explorarlo, nunca impongas tu percepción sobre la de otras personas, ¿por qué? para ver el aura de alguien, tienes que tener esto muy enfocado, y tienes que no tener ni siquiera tu propia percepción, porque la percepción del resto del mundo puede cambiar el resultado, y es algo que yo llamo auto-evaluación, porque cuando hacemos práctica Arhatic Yogis, y los practicantes de Arhatic Yogis, siempre, mi maestro nos decía que la purificación era muy importante, ¿por qué? Porque todas las tendencias salen a la superficie, ya va a buscar nosotros la flor, digamos, tus chakras, tus centros de energía, mientras haces tu meditación, tu práctica espiritual, tus chakras se hacen más grandes, ¿ok? Entonces, te vuelves un poco más poderoso, eres más influyente en algunas situaciones, sobre todo, pero sin embargo, cada uno de los chakras también tienen lecciones no aprendidas, tendencias reprimidas, formas negativas de pensamiento, sobre todo, los que estamos en la base de la columna vertebral, el chakras básico, puede ser por un poquito una semillita muy pequeña que no esté de prosperidad, que sea de limitaciones a la prosperidad, cuando energizas, ¡guau! Sale a la superficie, supongamos, también puede existir una semilla de codicia y tiene la tendencia a ponerse así de gigante, ¿no? Y si no somos conscientes de esto, ¿qué pasa? Estamos haciendo que esto sea bueno, porque desde la perspectiva de una tercera persona es probable que tenga un conocimiento diferente, pero, esto es un bombillo, no se rían de mis cosas, pero Mastercom me hace tener todo esto aquí a mano. Así que, en el momento que te des cuenta, esta es la forma como caen los discípulos espirituales, porque cuando no deberías sentirte seguro, no deberías tener ningún desafío, todo esto puede salir a la superficie de tu chakra. Y es lo que llamamos siempre las cinco virtudes, bondad amorosa, generosidad y no herir, honestidad y no robar, constancia en el propósito de esfuerzo, moderación y no exceso. Lo que hacemos que estas cinco virtudes es actuar como la construcción de carácter, los que han asistido a los seminarios de sanación práctica, práctica, porque practicamos todo esto, ser generoso, podríamos tener tendencias, digamos, o semillas a intentar tomar cosas que no son nuestras. Esa es una falta de honestidad, puede tener alguien esa semilla, entonces, ¿qué ocurre? Que esto puede salir a la superficie y puede magnificarse. Por ejemplo, si hay personas que tienen tendencia a ser procrastinadores, en el momento que se activa la semilla, te quedas ahí. Hay otros que pueden tener tendencias excesivas al descanso, ¿verdad? Entonces, no van a trabajar, hay otros que pueden tener tendencias, no sé, negativas, hacia la prosperidad y, pues, se ponen allí en la superficie. Una vez alguien me elogió porque simplemente lo ayudé y le dije, hey, ve, espera, no dejes que esto llegue tan lejos allá, puedes elogiar, está bien, agradecelo, ¿no? Pero por muchos años Master Choba siempre, cada vez que venía Master, Master Estados Unidos me escaneaba y me decía, ay, sigues siendo cabezota, me decía Master, a él, no sé, a mí, porque, ¿qué me dirá? Yo siempre digo que algún maestro me debería escanear para ver qué tal, simplemente tratamos de ser humildes y llevar las cosas de la mejor manera y escribe esto que va a cambiar tu destino. Con la conciencia de lo que está en el subconsciente es que te vas a volver consciente. Escúchalo, con la conciencia de lo que está en el subconsciente te vas a volver consciente. Cuando no somos conscientes de algo, de lo que decimos, quizás podemos lastimar a alguien porque no estamos siendo conscientes y decimos, metí la pata y puede esto incitar a alguna situación diferente, ¿no? Y sin darte cuenta, ¿qué sucede? Que eso que estaba en el subconsciente sale a la superficie y ¿qué ocurre? Eso pasa en la vida cotidiana y comenzamos a buscar si comienzas a entrar a una habitación y la gente está leyendo y tú, qué sé yo, por ejemplo, en la industria médica, si llegas a una sala donde están dando conferencias o algunos médicos, enfermeros, hablan en su propio lenguaje, ¿no? Y uno dice, bueno, aquí hay un montón de gente hablando y no entendías, pero si te pones escanear y dices, aquella persona no hace su meditación, puede ser alguien muy amable y te puede explicar mejor la situación, ¿no? En otras palabras, no tener conciencia tiene sentido. Eso yo lo había escuchado, de verdad. Mientras que si miras las cinco virtudes que vas a observar, son como las bases de tu vida y tienes que ser amable con tus palabras, pensamientos y acciones, tienes que tener la conciencia para hablar con las personas, moderar las palabras, ¿qué más puedes decir? Repetir la lección como decía el señor Buda, número uno, hay muchas personas que ya fallaron, escuchan esto, ¿verdad? y ya pueden estar, número uno, piénsalo, número dos, ¿es necesario realmente decirlo? Y número tres, ¿es verdadero, es necesario decirlo o hay que decir realmente esto? Y si lo tienes que decir, tienes que decirlo de una forma amable. Bien, es verdadero, es necesario decirlo y número tres, si lo tienes que decir, sé muy generoso al decir esto, no le vas a decir a alguien, ay, qué fea ropa cargas hoy o andas muy mal vestido, no, tienes que ser amable y decirlo y quizás para la próxima oportunidad sería interesante que, no sé, que te vistieras agradable porque en nuestra empresa hay personas que quieren que confiese un criterio, qué sé yo, en lugar de decirle, oye, amigo, qué mal te vistes, bueno, un ejemplo que le está dando, es solo un ejemplo muy simple, no palabras literales, y si usamos todas estas cosas como un modelo, construcción de carácter en nuestra vida para no caer en esos agujeros y si en algún momento caemos, bien, déjame cambiar mi comportamiento, ¿por qué? porque así voy a evitar caer en el agujero y no decir, no, yo no tengo problemas, todo el mundo los tiene y todo el mundo necesita a alguien, no te estás perdiendo en esa burbuja, ok, vamos a hacer entonces nuestra meditación y hacer la meditación nos va a permitir estar, posible que estemos viendo las cosas de una manera diferente porque al hacer la meditación vamos a tener una mejor claridad mental, así que antes de comenzar la meditación les explico de nuevo, un hombre que cae en un agujero puede salir nuevamente pero un hombre que se niega a admitir que está en un agujero no tiene esperanzas, ¿bien? eso era parte de la historia, fin de la historia, no fue una encarnación desperdiciada, dice él, mi maestro siempre me decía que y sigo recordándome a mí mismo, escríbelo, practicar la auto-honestidad despiadada, despiadada, no es que ok, voy a ser suave contigo Geraldine y hoy vamos a hacer esto, no, hay que ser despiadado, oye, estoy siendo muy ¿por qué? porque, qué sé yo, debo corregirlo, estoy hablando muy alto, quiero tener el control sobre las cosas, recuerda siempre, estas pequeñas semillas que están aquí, salen a la superficie y el problema no es que salgan a la superficie, es que él debe limpiarla para que en la vida futura no vuelvan otra vez a salir esas semillas o en encarnaciones próximas, así que siempre, siempre, auto-honestidad despiadada y si practicas esto, tu evolución va a ser rápida, quizás no va a ser dolorosa, pero si miramos nuestro espejo espiritual y viéramos todo lo que hemos aprendido, porque quizás unos tuvimos que aprender a través del dolor, no es un no es una no es un pecado hacerlo, tengo mis debilidades, ¿debo corregirlas? Sí, y te garantizo que si observas tus debilidades y los eliminas proactivamente, esas semillas en tu vida van a mejorar enormemente, es todo, eso era la lección que siempre nos enseñó mi maestro, vamos entonces a meditar, vamos a hacer unos OM rapidito, vamos a escuchar a máster, vamos a hacer estos OM con máster, ok, vamos a hacer en el siguiente OM, lo vamos a hacer con Máster Shoah, ok, ok, vamos a hacer con Máster, vamos a colocar las manos aquí a la altura del pecho va hacia afuera en el siguiente OM, vamos a cantar tres OM con Máster, ok, para ir con calma a la meditación, tomas una inhalación, inhalas, OM, 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 Último. Inhalas. Lleva tus manos al centro del pecho. Vamos a hacer. Invocar por bendiciones divinas al divino Dios supremo universal. Padre, Madre divino, a todos los ancianos espirituales, santos, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales. Especialmente a mi maestro, Gran Máster Choa Kauksu y a su maestro Mahagurji Meilín. Gracias por la luz compasiva y energía aliviadora de sanación. Gracias por purificar nuestras almas, nuestras mentes, nuestras emociones y nuestros cuerpos. Con gratitud y en profunda fe que así sea. Gracias por enseñarnos a servir a la humanidad. Coloca tus manos, sigue tus manos acá en el centro de tu pecho. Haz conciencia en tu corona y afirma. Yo soy ese yo soy. Yo no soy el cuerpo, no soy las emociones, no soy los pensamientos. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, amor divino y poder divino. Yo soy ese, el espíritu mismo. Yo estoy conectado y soy uno con mi alma superior. Yo estoy conectado y soy uno con el espíritu divino en mí. Yo soy un hijo de Dios. Soy uno con Dios, soy uno con todo. Soy un hijo de Dios que está creciendo y evolucionando. Yo soy uno con Dios, soy uno con todo. Solo hay unidad. Mantén la quietud, los ojos cerrados y la lengua al paladar. Haz conciencia en tu corona y afirma. Yo soy uno con Dios, soy uno con todo. Solo hay unidad. Haremos la meditación y la gran invocación y vamos a pedir bendiciones para derramarlas sobre el mundo, sobre todo donde estén ocurriendo situaciones de conflicto. Abre tus manos a la altura del pecho. Afirma, somos uno. Imagina que estamos todos dentro de un sol y desde allí visualizamos al sistema solar. Haz conciencia en que en ese sol y tú como todos juntos seamos esos canales. Vamos a cantar el mantra OM tres veces. OM 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 Cierra los ojos, mantén la lengua al paladar. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de cada persona y cada ser. Que la luz descienda a través de toda la tierra. Que cada persona y cada ser sea bendecido con inteligencia divina, con sabiduría, entendimiento y discernimiento, con comprensión. Desde el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser. Que el amor descienda a través de toda la tierra. Que el gran mensajero de Dios retorne a la tierra. Que todos sean bendecidos con amor divino, con misericordia y compasión, que así sea. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito divino guíe las voluntades de cada persona y cada ser. El propósito que los sagrados maestros conocen y sirven. Que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien desciendan a través de toda la tierra. Que el propósito divino bendiga a cada persona y cada ser en la tierra. Que así sea. Visualiza a las personas que no solamente estén hablando de hacer el bien, sino realmente, físicamente, actuando esta bondad y sirviendo a otros. Y siendo instrumentos de buena voluntad y la voluntad al bien. Que así sea. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta permanentemente al mal. Que la luz, el amor y el poder desciendan a través de toda la tierra. Que la luz, el amor y el poder restauren y manifiesten el plan de Dios en la tierra. Que así sea. Mantén la quietud. Nuevamente, desde el punto de luz en la mente de Dios. Que fluya luz a las mentes de cada persona y cada ser. Que la luz descienda a través de toda la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser. Que el amor descienda a través de toda la tierra. Que el gran mensajero de Dios retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito divino guíe las voluntades de cada persona y cada ser. El propósito que los sagrados maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza humana. Que se realiza el plan de amor y de luz. Y selle la puerta completamente al mal. Que la luz, el amor y el poder restauren el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder manifiesten el plan divino de Dios en la tierra. Que así sea. Que así sea. Mantén la quietud. Mantente bendiciendo. Deja que la energía fluya a través de ti. Puedes abrir un poco los brazos. Y mantenerlos a la altura del pecho. Mantén la quietud y la unidad. Imagina una luz muy brillante encima de tu corona. Pon toda tu intención y tu atención en esa luz. Tú eres esa luz. Y escucha. El resto lo haremos por ti. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que fluya luz a la mente de cada persona y cada ser. Que la luz descienda a través de toda la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser. Que el amor descienda a través de toda la tierra. Que el gran mensajero de Dios retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito divino guíe las voluntades de cada persona y cada ser. El propósito que los sagrados maestros conocen y sirven. Que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien desciendan a través de toda la tierra. Desde el centro que llamamos la raza humana. Y todas las razas espirituales. Que se realiza el plan de amor y de luz. Y sella completamente la puerta al mal. Que la luz, el amor y el poder desciendan a través de toda la tierra. Que la luz, el amor y el poder restauren y manifiesten el plan de Dios en la tierra. Que así sea, que así sea y así es. Mantén la quietud. Y mantente bendiciendo. Que se realice el plan de amor y de luz en toda la tierra. Dirige esa energía a cualquier parte del mundo que la necesite. En especial a los países en conflicto. En el Medio Oriente. Ucrania. Canta conmigo. Mantén la quietud. Baja tus manos a tu regazo. Mantén los ojos cerrados y la lengua pegada al paladar. Y simplemente es conciencia en una luz brillante encima de tu corona. Mantente allí. ¿Qué es? Gracias. Solo déjate ir ahora. Gracias. Gracias. Gentilmente, muy suavemente, retorna a tu cuerpo. Gentilmente, vuelve ahora. Levanta tus manos en posición de bendición. Vamos a liberar el exceso de energía que nuestro cuerpo no pueda absorber. Que todos tus familiares sean bendecidos con buena salud, con felicidad, con abundancia, con prosperidad y unidad espiritual. Que tú y todas las personas que amas, las personas que estén pasando por momentos de dificultad en su salud, que sean bendecidos con esperanza, con fe y una mejor vida, que así sea. Que todos sean bendecidos. Visualiza tu trabajo, tu carrera, tu negocio, siendo bendecido con mucho éxito y mucha prosperidad. Que así sea. Haz conciencia en la base de tus pies y tu columna vertebral. Vamos a proyectar luz dorada hacia la Madre Tierra. Que nuestra amada Madre Tierra sea bendecida con luz divina, amor divino y poder divino. Que nuestra amada Madre Tierra sea sanada, revitalizada y regenerada. Bendiciones para nuestra amada Madre Tierra. Que así sea, que así sea y así es. Vamos a dar gracias al Dios Supremo. Gracias, Padre, Madre divino. Gracias a todos los ancianos espirituales. Gracias, Santos, Santos Ángeles, Arcángeles, Ayudantes Espirituales. A todos los maestros. En especial a mi maestro, Gran Máster Shoa Koksui, su maestro Mahagurji Meilin. Gracias por la energía, ayuda, liberadora de sanación. Gracias por purificar nuestras mentes, nuestras emociones de cualquier tipo de autoengaño, cualquier tipo de orgullo negativo, cualquier tipo de ego negativo en nuestras vidas. Gracias por bendecirnos con corazón amoroso y humilde, con gratitud y en profunda fe. Que así sea. Puedes abrir tus ojos. Espero que hayas tenido una buena meditación. Fue una lección corta, pero muy poderosa. Y siempre conseguimos estos tópicos interesantes para compartirlos con ustedes, pero lo voy a leer de nuevo. Un hombre que cae en un agujero puede volver a salir, pero un hombre que se niega a admitir que está en un agujero, no hay de dónde. La clave de todo esto es la conciencia, porque con la conciencia no vas a caer en el agujero. Cinco virtudes, conciencia, meditación, por lo menos te está marcando el camino el maestro. Desarrollar las cinco virtudes, bondad amorosa, generosidad y no herir, honestidad y no robar, constancia en el propósito de esfuerzo y no pereza, moderación y no excesos. Puedes encontrarlos en los libros de Sanación Pránica, Arhatic Yoga. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en la próxima meditación. Nos vemos. Y bueno, de nuestra parte somos Sanación Pránica de Venezuela, quien tradujo esta meditación para ti. Geraldine Perdomo representando a mi maestro espiritual y a Sanación Pránica de Venezuela. Te pedimos por favor que des me gusta a estos videos porque es muy importante para nosotros mantener el canal y que muchas personas puedan unirse y que el algoritmo de esto nos permita crecer esta maravillosa comunidad de meditación. Somos el canal, el único canal autorizado por Master Stephen Co. para sus traducciones. Así que somos muy respetuosos de sus derechos de autor porque en Sanación Pránica siempre decimos que es honestidad y no robar. Entonces, gracias a todos. Por favor también dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, que más y más personas se enteren que estamos haciendo estas meditaciones por este canal. El canal de MSKS Pránica en nuestras redes sociales, arroba MSKS Pránica en Instagram, en Twitter y en Facebook. Estamos como Sanación Pránica Venezuela, Sanación Pránica Maracay y MSKS Pránica. Entonces, bueno, era todo por hoy. Espero que tengan un maravilloso día todos los que estén unidos con nosotros y sigamos meditando. También te pedimos por favor si puedes hacer algún donativo que es muy importante para nosotros y es una manera de activar también tu propia prosperidad porque vamos con unas clases de prosperidad. Y esperamos que de esa forma podamos seguir con nuestras clases y que sigan siendo de una forma gratuita para que todos puedan acceder a ellas. Gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Les quiero mucho desde Maracay, Venezuela. Geraldine Perdomo. A todos, Atma, Namaste. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.